bienvenidos a un nuevo flash tendencia diseño vanguardia moda emprendedurismo y todo lo que vos querés ver de la mano de este programa por eso te invitamos a ver la siguiente nota estamos en marisol fa tienda de diseño con la dueña y diseñadora por supuesto de este lugar que es marisol fernández andrés bienvenidas las tendencias vamos a hablar nada más y nada menos de las tendencias que se vienen ahora justamente en esta nueva etapa tanto lo que es urbano como en fiesta viene mucho brillo mucho brillo las telas muy livianas y rosas muy brillantes como laminadas si está buenísimo y mucho color obviamente también tenemos las propuestas de vestidos más largos más largos negros con espaldas con miradas pronunciadas con brillos increíble pero apostamos mucho al color este esta temporada si les gusta por ejemplo mucho con algún detalle de brillos claro tiene toda una espalda abierta con la espalda con con brillo me entendés claro el resto es negro este año mucho corto pero bueno normalmente en los egresados piden largos pero este tipo por ejemplo al cuerpo con un ruchecito en la pierna sigue sigue sentando presencia y claro vienen en muchos colores vienen negro también y esto piden también mucho las chicas vienen palazos con el con el saco haciendo juego el blazer citó haciendo juego bueno pero si hablamos de tendencia también lo casual lo urbano lo canchero y lo cómodo también tiene tendencia y presencia cada uno ahora acabamos de recibir toda la colección de potty hernández potty bueno es la estrella acá en el local potty tiene la impronta de que se usa todas todas telas serigrafiadas con arte de diferentes artistas plásticos este año no usaron ningún artista puntual sino le han llamado concreto a la colección sí y hacen todas estampas abstractas muy característico de potty es que arma conjuntos mira qué lindo tendés entonces vos podés o podés combinar como he hecho yo claro con otra alternativa si te gusta todo el conjunto usa mucho lino y denim si veo en un camisero hermoso otra de las nuevas que estamos presentando en esta temporada es pura pampa la verdad que me encantó con porque es muy clásica 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 para las que son clásicas es ideal bien pero con una onda tremenda las telas que usan son impresionantes bien buenas telas y esta esta marca si usa mucho gris blanco negro tiene sus touch de colores también pero verdes que el verde se usa muchísimo este año pero por ahí no te va a poner el verde limón sino que vas a ver un verde oliva más clasico con color pero más clásico bueno será hasta la próxima gracias por estar aquí en flash tendencia bueno y ustedes ya saben marisol fa tienda de diseño pedís por marisol fernández andrés y ella en primera persona te dice te hace todo un recorrido para que te lleves lo mejor como siempre te digo el mundo emprendedor tiene mucho espacio en este programa y por eso apostamos a mostrarte lo mejor en este sentido y ahora te invitamos a que veas junto a nosotros la siguiente nota estamos con paula biel ella es arquitecta y también es emprendedora nada más y nada menos que lorenza mia kids bienvenida a flash tendencia paula bueno muchas gracias nalia por invitarme bueno digo bien o no estamos en este multi espacio y justamente para mostrar lo que emprendiste en pandemia contame un poquito de eso que tiene que ver con lo lúdico con los juguetes para chicos bien bueno esto empezó un poco como un hobby me gusta mucho la parte infantil desde que soy mamá más la mayoría de los productos los elijo acorde a lo que con lo que mis hijos jugarían con lo que yo quizás jugaría cuando era chiquita más que nada el mensaje la de la marca es juguetes sin pilas ni pantallas me encanta una onda como para los padres de hoy que estamos lidiando con ese exceso de pantallas en los niños de poder generarles oportunidades de juego con juguetes con juguetes tangibles con lo que nosotros nos criamos con el juguete que los puedes trasladar a la casa de tus abuelos de tus amigos de tus tíos ese era un poquito el concepto de cómo empezó lorenza mia el objetivo no y bueno ya hay tanta multiplicidad variedades de también de juegos recién me mostraba nombrarme un poquito de qué va cada uno cuáles son las características también bueno tenemos ahí en la tienda online muchos juegos de encastres y muchos juegos de madera de tela materiales sustentables es un poquito también la la idea generadora de esto para diversidad de edades juguetes unisex bien no es para nenas para nene es todo para todos y está orientado algún tipo de edad en especial los juguetes que vos vas eligiendo para vender desde tus redes sociales mira empiezo tengo una sección que es toda de bebés con zonajeros con juguetes blandos con con cosas más de goma de tela pero hasta los ocho nueve años seguramente pueden encontrar opciones bien y veo mucha variedad por ejemplo me hablaba recién de juguetes sensoriales como el caso de este libro en qué consiste cuál es la característica de este por más que bueno obviamente sensorial apela a los sentidos pero contamos un poquito motiva un montón la imaginación los chicos pueden crear su propia historia con el personaje tiene escenas en cada página y todo está confeccionado en tela y un personaje central como decía exacto también hablamos de otro tipo de juguetes también que son de encastre de encastre de equilibrio quiera que no también el hecho de que sean así color hinches sirve también un poco para la decoración de la habitación del dormitorio tengo juguetes de goma de goma eva de alta densidad para jugar tienen vienen tres variedades un juego de equilibrio un juego de la granja y un juego de dinosaurios bien pero este este es súper versátil lo pueden pintar con témperas estampar en las hojas dibujar en el contorno se meten a la bañera bien se pegan en la pared bien estamparlo como sellos son están muy bueno esto es uno de los juguetes más requeridos también veo este que es de madera que también parece también de otras generaciones inclusive de abuelos o padres también que jugaban y aquí es una belleza no de madera y lo que le llama la atención los chicos les encantan los juegos de madera y quieran que no también para los para los papás es un juguete perdurable bueno las cosas de tela también tenemos rompecabezas de piezas bien grandes para para los niños que están comenzando o rompecabezas con cierta dificultad quizá por ejemplo el cruce de los andes claro más temático bien fauna de la argentina o el rompecabezas todo el mapa argentina que cada pieza es una provincia bien o sea que también se apuesta al aprendizaje totalmente totalmente sí 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 es un poco el aprender jugando busco como te decía antes originalidad el traer cosas que llamen la atención una pista de autos encastrable de madera que trae señales de tránsito y arbolito el niño tiene que armar el árbol para después usarlo y lo que también se puede hacer es abrir el panorama del juego poner tus propios autos poner tus propios muñecos armar una super ciudad no sólo con lo que yo les estoy vendiendo sino con los juguetes que ya tienen bueno y por último un poquito para cerrar la idea porque dirías que está bueno volver a las raíces como se suele decir en el caso de los juegos de lo lúdico y pensando siempre que el mejor obsequio por ahí es más sencillo no a la hora de pensar en los chicos si no tanta tecnología ni que sea tan complejo porque los chicos tienen muchísimas capacidades para imaginar es darles un esto y ellos ya hicieron todo el cuento de que habían ido a tal lugar y habían comprado la hamburguesa y que le ponían tal condimento o sea arman ellos la historia no hace falta darles ya todo armado sino con un solo objeto que ellos puedan usar su cabeza su imaginación su creatividad me parece súper importante y bueno el hecho también de volver al juguete que se pueda tocar al juguete se pueda transportar al que se puede mover no tanto el tecnológico sino también el que ellos piensen que ruido hace el auto que cómo hace esto cuando se sumerge ese tipo de cosas las experiencias que le generan en los juguetes bien bueno sumergirte en el mundo de la fantasía de la imaginación la creatividad tiene que ver justamente con esta apuesta que ha hecho paula biel está emprendedora agradecerte por supuesto por estar aquí en flash tendencia muchísimas gracias a ustedes y quería agradecer a la gente de Godoy House que me prestó el espacio para poder expandir todos los juguetes para que los niños los vieran los conocieran bueno gracias bien perfecto bueno ya sabes animate a emprender este buceando un poquito estas alternativas que hay y que son muchas